Acompañamos al país en el proceso de ordenamiento monetario. Hemos logrado poner a disposición de nuestros clientes nuevas facilidades y servicios. Otorgamiento de créditos a los diferentes sectores de la sociedad. La bancarización de los servicios y pago a jubilados mediante tarjetas magnéticas, nómina electrónica y agentes de pago. 13 de octubre, Día del Trabajador Bancario. Somos la banca, hacemos nación.